Noticia del momento, cuando son las 3.40 en Colombia de a contrarreloj, 10 años se cumplen del feminicidio de Rosa Elvira Selly. Inolvidable caso, impresionante y muy triste caso en nuestro país. Un caso, como dijo, que aún para su familia no está cerrado, mucho menos esclarecido del todo, y ellos aseguran que aún no se conoce toda la verdad. Así que tenemos invitada a esta hora Laura Palomino con las buenas tardes. Así es, Rosario, muy buenas tardes, y como usted lo ha dicho, pues estamos en este aniversario, si se puede decir así, del caso que estremeció a Bogotá, y por eso saludamos a la hermana de Rosa Elvira. Adriana Selly, bienvenida a la W Radio, y pues quería preguntarle qué significan todos estos años sin Rosa Elvira. Laura, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Son 10 años de conmemorar el asesinato de mi hermana, de una mujer, como cualquiera de nosotras que luchó, que trabajó, y que quería un bienestar para su hija, que son 10 años sin ella, pues 10 años de impunidad, 10 años de dolor, ver a tantas otras mujeres víctimas de violencia, todavía revictimizadas, sin saber una verdad, ¿no?, también, cuando se habla de feminicidios, porque realmente en la investigación hace falta muchísima formación. Sí, quería preguntarle por el caso del asesinato. Ya sabemos que hubo condena, lo que todos los colombianos y todo Bogotá conoce como uno de los casos más horribles, pero han pasado todos estos años y aún siguen existiendo casos, como, por ejemplo, el que relatábamos esta mañana de Paola, sobre casos de maltrato a la mujer, mujeres que son maltratadas, que son asesinadas todos los días. ¿Usted qué cree que falta en la justicia para que paren estos casos? Yo creo que lo que nos hace falta es la formación. Cuando se creó la ley 1761 en el 2015, se creó la ley, pero se estaba obligando a crear una cátedra de género que todavía no está. Y esta cátedra de género es importante para, o sea, es transversal, debe ser transversal en todas las carreras, precisamente para esa formación con enfoque y para que el aparato judicial tenga conocimiento y aplique la ley efectivamente. Es decir, para investigar, para prevenir las violencias contra las mujeres, pero cuando tenemos estos casos de feminicidio, también para investigar y atender a las mujeres víctimas de violencia. Adriana, todos estos años que han pasado y justo estamos hablando de este tema hoy, que es el Día de la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto. Ahora, hay un discurso que pareciera ser muy repetitivo en nuestras sociedades y que lleva a muchas personas a justamente culpar a las víctimas de sus propias muertes. Entonces no falta el que dice, pues, ¿para qué fue allá? ¿Por qué se puso la falda tan chiquita? Una cantidad de excusas dentro, insisto, de ese tipo de discursos. Pasado tanto tiempo y usted que está metida en todo este tema, porque entendemos que está trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres, ¿cómo siente que ha cambiado tal vez esa manera de pensar de muchos, no solamente en nuestra sociedad, en las sociedades, en el mundo? Pues mira que, Rosario, eso no ha cambiado mucho. Todavía le cuesta a la sociedad, todavía a nivel mundial, como tú lo dices, cuesta mucho entender que las mujeres tenemos los mismos derechos. El tema de la igualdad es todavía muy difícil. El acceder a los mismos cargos que los hombres, el acceder a las mismas oportunidades de estudio que los hombres. Entonces creo que ahí hace falta muchísimo también, mucho trabajo. A pesar de que se ha avanzado un poco, falta todavía que la sociedad entienda la igualdad de condiciones y de derechos que tenemos las mujeres, porque somos seres humanos iguales que los hombres. Ahora vienen las elecciones a presidencia. ¿Usted cree que los candidatos deberían adquirir una posición en este tema? Y no solo hablo de la violencia contra la mujer y el maltrato femenino, sino también sobre una reforma a la justicia en el Código Penal sobre estos delitos en contra de las mujeres. Pues mira que el tema de la reforma judicial ya está dada, digamos que ya están, hay leyes. Lo que falta es aplicarlas y para poderlas aplicar de la mejor manera y con debida diligencia es con la formación. Entonces yo creo que sí hay que exigir todavía a que el Estado, que las instituciones, que el gobierno obligue a que estos funcionarios, a que estas entidades cumplan con la aplicación de las leyes. Porque si tenemos funcionarios que hacen caso omiso, que revictimizan a las mujeres, pues finalmente no está haciendo nada el gobierno. Entonces creo que no basta con hacer una reforma, sino que con lo que tenemos, porque nosotros, nuestro país es de los que tienen mayor legislación. Poder aplicar las leyes con debida diligencia creo que es lo que podría hacer ese cambio. A esta hora hablamos de Contarreloj con Adriana Sely, hermana de Rosalvira Sely, la mujer que tristemente fue asesinada en la capital del país, hoy hace 10 años o hace 10 años, no sé si exactamente hoy, Adriana, pero hablando justamente de la condena, de esos 48 años de prisión que se le dieron al asesino de su hermana, ¿cómo termina o cómo va justamente ese proceso pese a que ya hay un condenado? Ustedes decían que sentía que faltaba una verdad. ¿Cuál es esa verdad pese a esta condena? Bueno, Rosario, hay una condena. Ayer, 24 de mayo, era el día que conmemorábamos, que de hecho lo conmemoramos en el Parque Nacional. ¿Y qué hace falta? ¿Cuál es la verdad? Cuando pasa algo tú quieres saber el por qué. No se trata del morbo, sino tú necesitas saber el por qué sucede, porque a ella, este criminal, él la escogió, hizo esto, pero es más por tener la opción de identificar los perfiles de estos criminales, porque no es el único caso, siempre lo he dicho. El caso de mi hermana fue emblemático. El caso de mi hermana mostró y visibilizó lo que pasaba con las mujeres, o lo que pasa con las mujeres en nuestro país, antes y después, ¿no? Porque ha mostrado los vejámenes que hemos visto con las niñas, con Juliana Zambolí, en todos los ciclos de violencia y las formas de violencia como atacan a las mujeres. Entonces, creo que lograr entender, y que para nosotras, y nosotros como víctimas indirectas, entender y saber por qué pasó y por qué le hizo eso a ella, es una deuda también que se tiene, porque en el proceso penal que tuvimos, ese criminal nunca se le escuchó la voz, simplemente para decir que se acogía a los cargos, y eso porque el abogado y la juez le permitieron hablar. Pero en ningún momento pudo, como si fuera un juicio, poder contar y narrar qué fue lo que pasó. Yo creo que eso también es una deuda para la sociedad. ¿Y a usted como hermana de Rosalvira le gustaría escuchar esta verdad de boca del asesino de su hermana? Claro que sí. Por eso digo que es una deuda que se tiene, es algo que se necesita también cuando hablamos de justicia y de verdad, es esa verdad, saber por qué pasó. No simplemente, no es como cuando sale una persona y le atropelló a un carro y falleció. Ya sabemos qué pasó ahí, o sea, como que se cruzó la calle y demás. Pero esto es algo distinto, como el saber específicamente cuál era o cuál es el pensamiento de estos criminales, el por qué le hacen esto a las mujeres. Pues Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en W Radio y pues conmemorando la memoria de Rosalvira aquí en la W. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.